Y bueno muchachos, estamos en un nuevo video de lo que es esta vez, estamos en el Sensei Awakening, lo que es la versión china Y vamos a lanzar porque lo que es el, este nuevo personaje que se llama lo que es Sasha, es de categoría lo que es EX Y del Sasha lo que es, lo que es la Saori, de lo que es de, de lo que es los Kambas Y sin nada más que decir muchachos, ah, antes que todo vamos a ver cuántas, que eventos hay por lo menos aquí Tal evento es la skin de Sasha, parece que va a venir, para los que estén interesados lo que es la versión global En la versión china, ah, este aparece así por lo que, por lo que veo A la señora de mi cuenta, están aquí de Pandora, la de Sasha y la de, eh, Athena Espero que no salga, con la suerte que tengo yo dudo que me salga la skin, pero bueno vamos a ver Va a venir en este apartado de aquí Aunque no se gastó mucho, porque creo que en la versión global dan estas piedras gratis Por hacer unas misiones, a ver si se manda el recuerdo Pero va a venir aquí, vamos lanzando Vamos a ver que nos sale Nos salió un, un cofre, no sé, que será, creo que es de skin, creo que Y esto que está aquí, que necesitaba justamente esta de 5 para subir lo que es el paviones ahí, pero no salió Lastimosamente no salió, vamos a lanzar aquí Salió uno ahí, vamos a seguir lanzando, espero que nos salgan unos fragmentos Sirve bastante Esta, esta aquí de recarga Lo mío, lo de, uy Esto es nuevo A ver Wow, nos lo regalan Un tomo ¿En serio? Oh, esto vale la pena Un, muy buen, muy bien Por 10 lanzamientos nomás Se ven bien, bueno, esto aquí por partes Fue la buena que lanzara cada 10 En diaria, por tomo ahí, sería buenísimo Pero bueno También, también Y ahí está lo que son correspondientes El apartado este de lo que es Sasha Para pasar lo que es modo historia Eh, las respectivas partes aquí Y esto de aquí, como si no ha venido Que aquí se puede recortar lo que es diamante, ya También te hablo de invitar lo que es amigos De nuevo y lo normal Esto de aquí, ¿vale? Y nada muchachos Látimosamente no salió aquí Quiero ver que aparece aquí, a ver La skin de Hades o la skin de Poseidon Lastimosamente ya tengo la de la 2 Me faltaría la de Canon Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Esto para el pabellón de ella Y ahí tengo reunidita para subirle más tardecito Y bueno Aquí normalmente vamos directamente a lo que es el banner Vamos a ver si es que no sale Vamos a ver Justamente tengo 900 gemas de educación Tendría más, sino que estuve gastando lo que es en Lo que es esta cosa de De Ay Este templo, este templo de aquí El de las estrellas Creo que se llama algo así Creo que se llama Ya me olvidé el nombre El pabellón de este de las estrellas O algo así Estaba gastando en eso ahí Y gasté unos 2.000 3.000 de diamante Creo que 4.000 Si no tuviera unos 940 O 50 Invocaciones Creo que El banner de ella Primero vamos a lanzar la normal Ahí está Porque en lo general Están regalando al principio Por lo general Están regalando lo que son 10 Están regalando lo que son 10 invocaciones al principio No creo que me salga algo Lo dudo Bueno Muy bien Muy bien Y aquí algunos la han sacado No mucho Unos 4 o 5 Todavía como dos personas de IEX Va a ser un poco más complicado sacarla Eso sí Por eso reuní Quita esa estrellita Para poder sacarla Si más no recuerdo Creo que El cetro Acá está Creo que aquí es Ah sí Necesito hacer el contrato Vamos a lanzar Dice Vamos a lanzar 250 Nos van a dar 20 de reembolso Ok listo Muy bien Qué raro Debería estar aquí O es en el Datena No creo que sea en el Datena Es súper raro A ver Ah no Ha sido en el Datena Interesante Pensaba que era en el C3 Y pensaba que era pensada Bueno pero como es IEX Bueno vamos a lanzarla aquí Vamos a ver que nos sale A ver Que nos salió No sé que nos salió Ah un león Bueno Dos fragmentos Ok Peor es nada Peor es nada Muchachos Vamos siguiendo lanzando A ver que sale No sé He visto por ahí Que han lanzado Otras personas Por ahí he visto Que han lanzado Anteriormente me puse A ver Un amigo por ahí Y vi que salieron Por ahí algunos Casi no le salieron Ni siquiera Ni IEX Ni SS Y le salieron Por lo que generan Estos banners La probabilidad De que salga Un IEX O un SS Es un poco más alta No sé por qué Pero es así Un fragmento Listo En realidad No sé cuántas emas Voy a gastar Pero si voy a gastar Más de 300 Eso sí De que gato Más de 300 Sí Mínimo pienso Que sería eso Ok No me lo esperaba Tenía que salir Porque tenía que salir Sasha Bueno Ahí me dio La u Este Lo que El lo que Lanzado Porque yo decía Que en esta vez No ha salido para nada Personales Lo que son ES SS O IEX Y la primera Que me sale Atena Increíble Increíble Bueno Vamos acá No vamos a compartir Nada No vamos a compartir Nada Vamos a engañar A darle Esto Nada más Hay unos diamantes Ok Listo El poderoso Krishna A ver What ¿Qué es esto? No ¿Qué es esta lanza? What Salió la Exclamación de Atena Exclamación de Atena Con Atena Salió el poderoso Krishna Y el poderoso De De Shun Sin armadura Vamos a compartir De nuevo Si Ahí arriba Dice Uff Tremendo Uff Yo pues Vivo Otro De este En rollo Dije ¿Qué es esto? Y bueno muchachos Al parecer No sé cómo Qué pasó Pero Miren Miren Qué lanzamiento Está grabado Ya está grabado Está grabado No es que Es fake Ni nada 2SS Y 3S Wow Qué lanzamiento Un pose Y una Atena No me la puedo creer Muchachos No me la puedo creer Tremenda Ya me gasté La suerte Del servidor Para decir Guau Qué lanzamiento Te veo sorprendido No sé cómo Puedo salir Tantas personas No es así O sea De golpe De golpe No es que Ya no Salió hace poquito Pero no Salieron de golpe Todito Me sorprende Ahí vamos a ver Que no puede salir Más adelante Vamos a esperar Igualmente Espero que salga Espero Ahora lo que Vamos lanzando Si no nos salen Esta lanzada Hasta las 800 No vamos A otra parte Ya Pero En serio Muchachos Qué Suerte La que me tocó En ese lanzamiento Guau Me salió algo No sé qué será Una frodita Viene bien Viene bien No lo hago después Yo ya no quiero gastar Nada de eso En serio Muchachos Que ese lanzamiento Me sorprendió bastante Todavía sigo pensando Cinco personajes En una lanzamiento Bueno Dos Se utilizan Más o menos Atenas Si yo Atenas es indispensable En caso De la mayoría De equiporitas Sobre todo Personajes Que consumen Bastante energía Y Lunes Nunca va a vivir En un equipo Anti-control Vamos a seguir viendo A ver qué nos sale Ya están las 800 Bueno muchachos Nos vamos a mover De aquí Y nos vamos Para Para el Suikyo De copa Suikyo De copa Esperamos un rato Que cargue esto Que no sé Por qué no quiere cargar Es super raro Bueno y cargó Vamos a ver qué nos sale Ya con esos Dos personajes Ese Ese Por mi parte Va bien Va bien En cuestión De banners De personajes Va muy bien Va muy bien Esa cuestión De ahí Ahí no salió algo Pero no es el banner Por si acaso No es el banner Me están saliendo Personajes Antiguos Que me salgan Por las copias De la florita Por mi está bien Para subirle a la florita Pero me están saliendo Que uno Que otro Por ahí Medio 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 Vamos a ver Que nos sale Que nos sale Que nos sale Nada Nada Muchachos Nada Nos vamos a mover Para Lo que es Este es Estánatos Para tantas A ver Que nos sale A ver Que nos sale No me aparece En mi nombre Creo que no nos salió Nada F F Otro lanzamiento Más en tanto A ver Que nos sale Algo Espero Que salga Espera 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 Aunque lo dudo Porque igualmente Ya Parece que la suerte De servidor Se fue Con esos Cinco lanzamientos Que salió Hace poco Y ahora Nos vamos Para Bueno Aquí en Milo Si o si Tiene que salir Algo Siempre En Milo Me sale Algo Siempre En la Contelación De Milo Siempre Me sale Algo A ver No No sabe Que raro No sabe Nada Esta vez Creo que La frente Cuestión De fragmento Creo que Está Bien Creo No No sé A ver Me está decepcionando Me está decepcionando No me está saliendo Nada No me está saliendo Nada Veo que a bastante gente Le está apareciendo Puro G Si a mí todavía No me sale Nada De esto Que raro Bueno muchachos No nos salió Nada Nos vamos Directamente Para A la Shura A ver Que no puede salir Ahí Creo que Sabe algo Pero No Nada No sé No sé ¿Ve ahí bien O decía Que dieron 10 fragmentos No vi bien No vi bien Tenía que revisar Vi 10 días Y yo Nada muchachos Nada Puros Personajes A ver Un canon En serio Vamos a ir A ver Que no sale Pero que raro Un canon Un canon What Súper 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 Raro Súper Raro Bueno No salió Nada Vamos Directamente A A la Ballena Vamos A la Ballena A la Contelación De los Visa De la Gente Que le Utiliza La Visa Por ahí Para Subir Más Rápido En el Juego Nada F Vamos A la Ranita A ver Que no Salen Ranita Espero Que Salga Algo Espero Pero Bueno Vamos A esperar Igualmente Espero Que salga Algo Porque Ya va A salir Una Buena Cantidad De Personaje A Y Personaje E Personaje B Nada Muchachos Vamos A ver Una Oportunidad Por Dos Krishnas Que Antes Nos Salido Poderosísima Krishna De Krishna Ahora Me A ver La Oportunidad A ver Si Nos Sale Algo Ya Voy Gastando Con Esta Si Termina Un 300 Ya Voy Ya Ya La Cantidad De Categoría What Vamos Ando En La Señorita T A ver Que Nos Sale Ahí Alguien Se Ganó Un SS No Se Quien Pero Alguien Se Lo Ganó Por Favol Salí Salí Algo Que Sea Un S Un S Nada Muchachos Nada No No Ha Salido Nada Desde La Última Vocación Solo Nos Salió Un S Y Nada Más Yo Voy A seguir Lanzando Hasta Que Saga Igualmente Voy A seguir Lanzando Por Favor Otro Shun Bueno Quiere Que Lance Un Shun Andromeda Igualmente No Me Encuentro Lo Que Es La Contelación De Este MEN Que No Lo Veo Por Si Acaso Shun 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 Andromeda No No Veo No Lo Veo Porque Estaba Por Aquí Si No Recuerdo No Eso No Es Creo Que Esta Es No Esta Es Estación Shun Estamos Lanzando A ver Si Sale Algo Por Aquí No Nada Puro F Parece Que No Salió Algo No Salió Un Farado Que Por Lo Que Veo No Me Salido Para Nada Ni Un Farado De Según De Que Salió Lo Van El Creo Que Salió Un Con Tres Farado Y No Me Salió Nada Más F Muchachos F Vamos A reclamar La gesta Que Igual Te llevamos Nosotros No Se Cuántas Vamos Y Vámonos Para Para Yurne De Camaleón Ahí Se Sacó A Sasha Por Lo Que Veo A Bien Se La Sacó A Bien Un Radamantis Muy Bien Tres Fragmentos Más Si Está Un poco Complicado Mínimo Tenemos Unos 400 500 M Vocación Para Por Sacársela Por Fragmentos Por Fragmentos No Así Nada Más Nada Más Si o Si Fragmentos De Aquí Nos Vamos Directamente A La Constelación De Otra De Sabores Atena Porque Veo Que No Me Sale Nada Ah Poseidón 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 Que Hace Poco Nos Salió El Muchacho Este No Nos Ha Vuelto Saliendo Después De Un Rato No Ha Salido Nada No Lo Veo Poseidón Creo Que El Poseidón Está Por Aquí Si Mal Recuerdo Acá Está El Poseidón Muy Bien No No Esperaba Que La Contelación Sea La De La De Atena Yo Pensaba Que Iba Ser La De El Cetro La De Sabores Ok Soy Fragmento Nice Nada Ok Vamos A seguir Lanzando A ver Que Sale Que Se Creo Que Creo Que Va A sacar Dupe Vamos A ver Cuanto Lanzamiento Vamos Porque Miren Nos Van A Regalar Uno Ahí Aquí Nos Van Una Copia Ok Vamos A Una Copia Vamos 50 100 200 Vamos Chintine Uy Todavía Estamos Largo 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 Para Sacarla Vamos A Los 100 Vamos 360 Invocaciones Todavía Falta Bastante Para Llegar A 150 Pues Yo Estaba Ruindo Bastante Para Este Personaje Porque Sé Que Iba A Pedir Bastante Yo Sabía Que Iba A Pedir Vamos Tirando Dupe Vamos Tirando Dupe A ver No Casi Casi Lanza B1 Para Sacar Esas Cuatro No No Completamos Con La Con Las Seis Ok Listo Ya Estamos Criendo 70 Lanzamos En el Pose A ver Que Sale Espero Que Que Se Me Salga Algo Pero Oh Un Caballo Ok Muy Bien No Están Saliendo Cuatro Posidos Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien A ver Otra Sagita No No viene de mal Sagita Pero bueno Está bien Un Shura Un Caín Parece que Está de suerte El pose Parece que Está de suerte A ver Descartamos Nos salió Un pose Y un Caín Me sirve Lo Parece que Ya nadie Está lanzando Porque no Me salió Nada Aquí no Sale Nada Puros Caballeros Es Bella Nada Por favor Salir En Sasha En Sasha Muchacha No me sale No me sale No me sale No me sale Vamos regresando Vamos al Femi Ya Parece Si no sale Algo Para ver si no sale Algo Vamos al lanzando Igualmente Creo que no salió Nada Creo No sé Ya con esta Damos 400 invocaciones No salió Nada Ahí salió Un ix Creo que No sé Creo que es Vamos a ello Decirla Ya con esta Son 400 invocaciones Minimo 400 invocaciones Todavía no me sale Vamos al giganto Si es difícil También depende De la suerte Si te sale No te sale Si no tienes Muy buena suerte Te puede salir Si o si Te puede salir A lo último O tendrás Que fragmentarla Eso lo único Malo Cuando es así Nada muchachos Eso no te han tirado No te han tirado En No he tirado En Ofiuco En los ix No he tirado En Ofiuco Ni en Hades En Hades Tampoco he tirado Uy Ofiuco Ofiuco Está potente Está potente Está potente Bueno Vamos a ver Un otro en Ofiuco A ver si es que sale algo Espero que salga algo Espero No me excepciones No Ahí está En Hades En Ofiuco En Hades Te he lanzado En Hades Tampoco No hay señor Hades No hay señor Hades No hay Está Pero Acá está Muy bien Por favor Salidme Algo Hades Por favor No hay excepciones Nada Muchachos Nada De lo que es Nada A ver A ver Nada Nada No he tirado En Perséfone Ni en Perséfone Ni lo que es Este ¿Dónde están Estos muchachos? No las veo Bueno Aquí está Perséfone Listo Vamos a lanzar Dos en Perséfone Perdón Me equivoco En Artemisa Y dos en Perséfone Después Nos salió algo No sé qué será Pero algo nos salió Un shirio Interesante Nice Y era crack Eso No salió No salió Después de cuánto Vamos a la animación Primero Ya Vamos a tomar De captura Ahí se la dio Un poquito Por fin No salió Primera vez que aparece En el nombre arriba Cuando saco el banner Nos salió Gastamos Nosotros Este Gastamos Tengo que gastar más Porque ya Me falta poquito Para sacar el dupe Así que No voy a desperdiciar Tampoco la oportunidad De no sacar el dupe De algo Bobo No sacar el dupe Uy Está bonito Está aquí Nice No salió Cuánto estoy 121 Me faltan 30 Falamentos Vamos al primero Cuánto Cuánto vamos De lanzamiento Tengo 900 520 520 Serían 136 Nice Ya tenemos un librito Ahí Nice 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 Para subir la amistad Lo de aquí 136 Nos quedamos A 14 Fragmentos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Sacar Son 14 Fragmentos De que se puede Se puede A ver A ver A ver Señorita Este Artemisa O Artemisa Como se le dice Denos más cosas Por favor Uy Un torito Bueno No nos dio Fragmentos Loco Es todo asqueroso Aquí tampoco Creo que nos va Fragmentos Creo A ver Uno Loco Uno 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 A ver Vamos a Persephone Esta es la Persephone No la veo No me acuerdo Donde esta es la Persephone Creo que la Persephone Esta por 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 No me acuerdo Que la Persephone Estaba sola Creo No me acuerdo Ay no la encuentro Acá está Hoy no sale Es grande Es grande Es grande la coordinación De presephone No es pequeña Como otra Por ejemplo La de Suic Es pequeña Grande No Dejase de cosas Jueguito Como me va a dar Tan poco Vámonos a Vámonos a Tene Ya está El banner Que está aquí Más claro Creo que la próxima Va a llegar A más A 600 No más No me va a llegar Bueno Por lo menos Tres Ya Ya nos faltan Nueve No más Son buenas noticias Son buenas noticias Muchachos Que nos falten Poquito Uno Ah cierto Antes de Seguir lanzando Voy a abrir Esta cajita No tengo muchas Tengo pocas Y Vamos a ver Si nos salen Aunque sea Este pose Poce Poce No No salió Nada Todo 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 Vamos a seguir lanzando Vamos a seguir lanzando Igualmente La última vez Que me acuerdo Que me quedé Con pocas Gemas Creo que me quedé Con 110 110 Me quedé Súper Bajo de Gemas Lo bueno Que el siguiente Banner Lo saqué Es súper fácil No me costó mucho No Dejese de cosas Señora La última De estas Aquí en Atenas Si no sale Me voy a otro Contralación No No sale No Bueno Nos faltan Oh Cinco Nos faltan Cinco Fragmentos Espero que no salga Algo aquí Por favor Bueno No salió No salió algo No sé Que será Otro Canon Interesante Creo que vamos a lanzar De uno en uno Porque Nos faltan Solo Otro No Que dice Ah bueno No importa Ya Por favor Hacerme algo Uy Nos quedamos a uno Nos quedamos a uno Nos quedamos a uno Y sacamos El dupe De los muchachos Vamos a lanzar Ahí mismo En el ensayo A ver si sale algo Perdón En Atenas No en Leo En el poderosísimo Leo Una lunita Como que no Cáera A ver Ahí está Muy bien Vamos a ver Espero que no salga algo No No sale nada No importa Solo un fragmento Solo un fragmento Solo un fragmento No me están haciendo sufrir Este juego Están haciendo sufrir Este juego Vamos a ver Que sale Se fue para otro lado Un shoe Ok Nada What Solo quiero un fragmento Nada más Un fragmento No es en serio Me está haciendo padecer Este juego Me está haciendo padecer Que juego Muchachos No nos sale No nos sale El fragmento Como puede ser Es posible Que no pueda salir Un solo fragmento Uno Ahí está Por fin Ya la hora Bueno Hicimos en total En total En total Creo que no sé Si llegamos a 600 No sé cuánto llegamos Cuánto llegamos Nosotros Uy 617 invocaciones Creo que es el banner Que más he gastado Porque lo máximo Que he gastado Son alrededor De Lo que es Lo que sería Lo que es 580 Creo 600 El banner Que más me costa Imagínense 600 invocaciones Para que me salga Wow Super 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 No me esperaba Que voy a gastar Tanto Pero bueno Ahí va Muchacho A ver ¿Quién es ese Alon? Ese es Alon Creo La imagen de fondo Está bien bonita La imagen de fondo Para no más Subirle Ay creo que no tengo Suficiente Para poder subirla Que va Como Uy Me falta Creo que no llegamos Subirla completa Pero bueno Que hace 5 estrellas Lo subimos rápido Me pide lo que es Me pide lo que es 4 libros Nivel 5 Ok Espero que por ahí Me hayan salido Algunos personajes B, A No sé Que me salgo Lo que sea Nice Uy Que bueno Eso es lo único Bueno De gastar bastante Que ya te vienen Personajes Lo que son Este Personaje B O C No ves más que todo Que tienen 3 estrellas 2 estrellas Y algo disfrutable Porque No gastas muchos recursos Pues solo lo que está ahí Nada más No es mucho Que digamos Ah como Anteriormente Como se puede Cuenta La subí directamente A Sasha 5 estrellas Es porque Este Uy Me quedé aún Acá está Ah Es porque Añade un botón De poder subir Rápidamente El personaje Si quiere uno De Subirlo directamente A lo que es 6 estrellas Ya Es un botón Que se ha añadido Por lo que veo hace poco Me parece bien Me parece bien Me parece muy bueno A ver Necesitamos nosotros 3 personajes 4 estrellas Ok listo Como se por cuenta La parte de arriba Dice 4 5 6 Estrellas Espero que me alcance Para lo que es A subir La Sasha Pero Creo que Si creo No estoy seguro Pero creo que si Si llegamos a subir La 80 Y como ven Tengo poquito Lo que es Este De lo que es Esto de aquí De experiencia De acá arriba De la experiencia Para poder subir El nivel personal Después anteriormente Me había salido Lo que es Porque en este juego Se me hace Un poco Me demora un poco De notar la renacida De los personajes Y me había salido Lo que es La renacida De 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 Saori Justamente Me salió La última pieza De la renacida De Saori Y justamente El banner Pueden creerlo Antes del banner Antes del banner Me salió La última pieza Para la renacida De Saori Bueno Aquí ya la llevamos Lo que es 6 estrellas Y la dejamos A nivel 80 A ver Tiene 18K En De vida De video base Categoría S Claro Eh Ataque Cósmico Categoría 2700 Eh Lo que es Ataque físico No tiene Es C Defensa física 503 Tiene muy alta Las defensas Las dos defensas Tiene muy alta Defensa física Y defensa cósmica No tiene muy alta Velocidad Velocidad Muy alta 456 Creo que es 10 No más 10 Le lleva Solo Temiso Le gana por 10 De velocidad Nada más 10 o 9 De velocidad No es mucho Es súper rápida Por lo que veo La van a utilizar Súper rápida Este personaje De que Lo voy a utilizar Rápido Lo voy a utilizar Rápido Vamos abriendo Aquí un poco Lo que es esto Espero que me dé Para poder subir Hasta el último Creo que si me da Si me da Y luego Se me está acabando F ¿Qué pasó? Ya está Aquí están Lo que son Las habilidades Creo que le voy a subir Esta Que no hay Acá no hay Un tomo Esta es una De las más Importantes Creo que es La más importante Para que pueda abrir El campo ese Y nos faltaría Para nivel 2 Llevar Otro más 25 50 Creo que Para obtener Los dobles Turnos Creo que Está bien Nivel 3 Creo Comenzar Por el nivel 3 Estabilidad Creo Después ver Igualmente Ah Que más Vamos a subir En el octavo Sentido A ver Que tiene Creo que Tiene más Velocidad Si Tiene más Velocidad No sé Si me Alcance Pero bueno Vamos a ver Son 600k Vamos a subir Un poco Más La velocidad Espero que No me Gaste Mucho El este Solo Tiene Nivel 2 Nivel 80 Ok Listo En beta En alfa Lo que es Ataque cósmico 1606 Y 30 Y 30 De velocidad Añadido En beta Vida Y resistencia De estados Creo que Esto es A ver A ver Es alfa Beta Creo que Esta es Gama Creo que Esta es Aquí Bueno En esta De aquí Ataque cósmico Y resistencia Del crítico Y esta última Que no recuerdo El nombre Más PS Más vida Resistencia A los dos Tipos De defensa Pero Los dos Tipos Ataque Resistencia Ataque cósmico Y resistencia Ataque físico Ya Más o menos Va ahí Así Vamos a subirle Aquí también Un poquito A donde se pueda Bueno Este llegó Y ya más o menos Queda ahí Con las 20k Y lo que es El apartado Ahí 7 Uy Wow Bastante 7100 De ataque cósmico Y añadido Y no le he metido Cosmo Y todavía falta Subirle Lo que es aquí Un poco más Subirle aquí Y subirle El apartado Acá abajo Y todavía No le he metido No tiene como Está sin Cosmo Por si acaso No puede ser Para dar cuenta Está sin Cosmo No está bien Eso 20k Muy bien Y bueno muchachos Ahí está Más o menos De lo que He obtenido Lo que hace Si le ha gustado El video Muchachos Les agradeceré Mucho Que den un like Compartan Se suscriban No siempre subo Un video del Sencilla Porque casi No No lo veo muy pedido En los comentarios No me piden mucho De lo que sea Un video del Sencilla Por eso que subo Nada más Lo que son Partidas Lo que es Este En Summons De lo que es De juego Si por ahí Tienes una duda O algo Me lo dicen En la cajita En los comentarios Si quieren que sea Un poco más De este juego Aparte de los Summons Por decir Batallas PvP de las ballenas O así Ya De PvP chino Y si está más Que sí muchachos Nos vemos en el próximo video Bye bye Adiós